salón salón bienvenidos hoy con el tema sobre vinos pero no cualquier vino en este caso vinos kosher y aquí tengo dos vinos en este caso que son un ejemplo y característicos de los vinos kosher o kasher y apegados al kashrut básicamente y iniciaremos aquí con la parte del concepto que es el vino mucha gente asocia lo que es vino con cualquier bebida que tenga alcohol y bueno se van también por cuestiones de temas de destilados aquí hablamos que por concepto el vino es producto de la descomposición bioquímica del zumo de la uva dicho otro modo de la fermentación del zumo de la uva hay más de 2.000 variedades de uva en el mundo que son las cepas o cepajes también y básicamente escuchamos nombres como cabernet sauvignon sinfandel jijuts ramina garnacha pedro jiménez concord que es una de las características también para américa traídas precisamente por inmigrantes para elaborar vinos en esta región básicamente tipos de uvas son son varias se elaboran partiendo también con lo que es la franja del vino que como recordamos son los paralelos tanto 30 y 50 grados de latitud tanto norte como sur en el planeta hablamos en este caso por ejemplo por toda la parte de europa francia italia alemania y son de la latitud norte que también estamos en la misma relación con américa que es méxico y estados unidos de la parte de latitud sur pues tenemos obviamente aquí lo que es el chile argentina sudáfrica australia y bueno son zonas vitivinícolas la palabra vitivinícola también es muy importante ubicar que hablamos de la región donde se cultiva la vid la zona vitícola y la zona vinícola donde se elabora el vino con esto que que vamos a ubicar que en estos países se pueden elaborar vinos pero también kosher y en israel no todos los vinos de israel necesariamente tienen que ser kosher la elaboración vamos es muy similar prácticamente igual a la elaboración tradicional como sabemos las uvas se prensan para hacer kosher nunca con los pies definitivamente pero son prensadas para bueno obviamente el zumo de esta uva y poderlos mantener en toneles para bueno que entre lo que es esa fermentación esta descomposición bioquímica del zumo de la uva tiene que ser en este caso hecha sí o sí por practicantes de la torah que es algo muy importante para ser kosher a diferencia de vinos que no son kosher es una característica muy importante y en este caso son embotelladas el tema del embalaje ya por botellas nuevas también es muy importante el proceso es el hecho en toneles de acero inoxidable y se pudieran utilizar también barricas muy precisamente también selectas de cedro por ejemplo que es de las maderas más importantes y ya no como la los vinos tradicionales que son en barricas de roble blanco o de limusín hay una técnica también que se tiene para los vinos kosher que se llama mechubal mechubal significa cocinado este caldo digámoslo así este este vino ya fermentado se eleva a 180 grados fahrenheit que viene siendo unos casi 90 grados celsius no no llega a hervir porque hierve como sabemos a 100 grados celsius simplemente se eleva la temperatura para que desaparezcan bacterias y esto le da un sabor un tanto más dulce organolépticamente hablando entonces este método mechubal también ha sido creado para separar los que no son kosher con los kosher y también tiene la garantía que no serán usados para pues rituales paganos y cuestiones de este tipo hay una prohibición sí o sí que es pues el no embriagarse con vino y con estas características porque es un vino pensado precisamente en el kidush muchas de las veces se puede utilizar para comer habitualmente también no únicamente para esta santificación que es el kidush que hacemos al iniciar el shabbat en el cierre también de shabbat sino que también se puede utilizar para todas las moadim también es muy importante en cuanto a características un dato muy 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 bonito que considero es relevante el 1% de las utilidades obtenidas de este de estos vinos kosher son utilizadas para la sedaká cosa que creo que es muy hermoso el que se utilice para para hacer este tipo de acciones promoviendo siempre pues el ser sadik no el hecho de ser justos en que creo que es un dato muy importante en cuanto a a su utilización para las utilidades de los vinos kosher y también el año que se mitad que son cada siete años en los viñedos no se puede hacer vino y también aplican esta parte que aparece en la torá donde la tierra se tiene que dejar descansar en el año séptimo hace shabbat también nuestro vino kosher bueno datos importantes sí como siempre también a la hora de almacenaje muy similar a los vinos tradicionales en cabas libres donde no tengan la luz tanto natural como artificial que pueda modificar su color natural libre de aromas libre de vibraciones que esto bueno le va a afectar mucho se van a almacenar de forma horizontal pues para que el corcho que es de la corteza del colonoque del este alcorno que como tal al hidratarse se dilata y no permite el paso del oxígeno para descorchar lo mismo la etiqueta siempre hacia los comensales quitamos la cápsula de garantía y con un corcho tiraguzón se extrae lo que es el corcho algunos traen tapa tapa rosca que también es un son más modernos y también nos preservan del oxígeno en el vino para que viene no se pique para que vino no sea vinagre en este caso iba vamos a poder descansar lo y como lo hacemos generalmente siempre en una copa propia la degustación organoléptica pues es lo mismo siempre hay que analizar la fase visual el vino de la brillantez la limpieza del vino la fase olfativa llevarlo a nariz disfrutar notas y bueno probarlo y ya sea para moadín ya sea para el uso en comidas habituales o para que yo creo que el poder disfrutar más de nuestro vino kosher sin duda es una experiencia única para disfrutar con los que más queremos hay un gusto como siempre soy su servidor el luis género mejía el salón salón ley traboto